Allá en Pampa Bandera, junto a un añoso quebracho, está clavada la cruz de un macho que aquí lo voy a nombrar. Isidro Velázquez, no podrán borrar la huella de tu destino. Permiso, chamigo correntino, si me atrevo al recordarte. Vibre a la selva chaqueña, bajo el clamor de un valiente, que va cayendo doliente, gritando su rebelión. El suelo tiñe de roja, con esa sangre caliente, bañando al blanco salite, del puente de la traición. Correntino hasta la muerte, Dios bendiga su valor, alumbrando en cada rancho, la bondad de su favor. Yo te rindo este homenaje, enjugando un lagrimón, a vos Isidro Velázquez, inolvidable valor. En cada rancho chaqueño, hay una vela encendida, está alumbrando la vida de aquel valiente varón. Acosado de injusticia, perseguido sin descanso, salió del monte seguro, que tanto nos cobijó, para caer traicionado, sin entregarse vencido. Allá en Pampa, bandera, que cuantas veces cruzó. Correntino hasta la muerte, Dios bendiga su valor, alumbrando en cada rancho, la bondad de su favor. Yo te rindo este homenaje, enjugando un lagrimón, a vos Isidro Velázquez, inolvidable valor. Amén. Gracias por ver el video.